El viento a la pinta estaba limpio Lentamente en esta riqueza con una marcha, levantando el camino A los participantes animadores de la séptima carretera Karen y Ana Bural, Churay, Gripino Barro de Cabo, atrás de la camioneta, arriba la manzana Rural, luego que les indignan el punto de partida Largaron el premio, sin ley, cálculo, premio Soledad, agrupadoros, competidores, tratados de la acera Por el centro de la pista, Gripino, con pequeña ventaja Sobre Caleña, en la tercera ubicación abierta Laura, Sierra, el lote, Luna, agrupadoros, competidores La segunda lorera, ya han descontado los primeros metros De la competencia, en la vanguardia, Gonzalo Fernández Maneja la lima de la competencia, con Caleña Pequeña, sobre la ventaja, sobre Gripino, con Lucas Sales Androni, que le presenta lucha a la puntera En la tercera ubicación, viene siendo por el lado interior De la pista, Leandro Baxter, con Laura, Sierra, el lote Darío Brandalice, por Luna Ya han descontado los primeros metros De la recta puesta, paso a combatar Gripino, saca su primer ventaja Sobre Caleña, en la tercera ubicación Lo viene siendo Laura, en la cuarta ubicación Luna, 47, 39, los 600 iniciales Siempre en la delantera, lo viene haciendo Gripino Tres surgidos, ventaja, sobre Caleña En la tercera ubicación, lo viene siendo Por el lado interior de la pista, ahora, Sierra, el lote Acortando distancias, Luna En el final, que lo competió, le tomó contacto Con el último codo Y testa de espalda, Gripino Ya con descontado distancias, media ventaja Sobre Caleña, que viene siendo alto Pero, en la tercera ubicación, lo viene siendo Por el lado interior de la pista, Laura, Sierra, el lote Luna, si quieren alucinar los competidores De primero al cuarto, con el segundo Van a tomar contacto con la mitad del último codo En la delantera, siempre Gripino, se acorta la distancia Con la dama Caleña En la tercera ubicación, lo viene siendo Laura, deja en el codo Van a hacer el ingreso al tiro Derecho a finales Lo están haciendo en otro asistente Siempre con Caleña, con la vanguardia En la segunda colocación, abrió el poco Repuesto a la vanguardia Cada línea más abierta hacia el frente, Laura Descuenta los últimos 300 metros de carga Intenta la disparada de Caleña Saca la ventaja, sobre la vanguardia Saca la ventaja, sobre la vanguardia Saca la vanguardia, 150 metros finales Corre, jodas, sin la vanguardia, Caleña Saca la ventaja, sobre la vanguardia Por el tronzo Luna, 50 metros finales Con Lucas Ales Atroni Se impone 4, Gripino 3 sur, guía ventaja, sobre el 3, Luna Mantra leció Laura, Caleña Y cruzaron el disco